Esta noche bailamos, le doy toda mi vida Quédate conmigo To the night we dance, I'll leave my life in your hands We take the floor, nothing is forbidden anymore Don't let the world run outside, don't let a moment go by Nothing can stop us tonight Bailamos, let the rhythm take you over Bailamos, te quiero, amor mío Bailamos, we'll leave this night forever Bailamos, te quiero, amor mío Te quiero Tonight I'm yours We can make it happen, I'm so sure Now I'm letting go There is something I think you should know I won't believe in your sight We're gonna dance through the night I wanna reach for the stars Bailamos, let the rhythm take you over Bailamos, te quiero, amor mío Bailamos, we'll leave this night forever Bailamos, te quiero, amor mío Te quiero Tonight we dance Like no tomorrow If you will stay with me Te quiero, amor mío Bailamos Quédate conmigo Te quiero, amor mío Bailamos We're gonna live this night forever Bailamos Te quiero, amor mío Bailamos Ay, como te quiero Ay, como te quiero Te quiero, como te quiero Bailamos Ay, como te quiero Morales más, te quiero Bailamos Ay, como te quiero Como te quiero Como te quiero